Buenos días niños y niñas del séptimo básico, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando, que no estén saliendo de casa, que se estén lavando las manos y por sobre todo que estén con su familia en casa para que nos protejamos y esto se acabe pronto. Hoy día nos toca nuestra primera clase vía video, yo soy su profesora jefe de Isicarreño y vamos a trabajar haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos visto en las dos semanas de clase para ir así aclarando dudas y refrescando un poco la memoria. Entonces, comenzamos. Antes de ir de lleno a lo que es la materia, el objetivo y todo, voy a darles indicaciones de cómo vamos a trabajar. Lo primero, que las actividades que yo te vaya indicando las vas a anotar en tu cuaderno. Ya de la siguiente manera, en tu hoja de cuaderno vas a poner actividad de matemática, tu nombre, el curso y la fecha. En la próxima diapositiva yo les voy a dejar un ejemplo de cómo. Bueno, ustedes saben ya cómo nosotros trabajamos así que no va a haber mucho problema en eso. ¿Qué van a hacer ustedes? Cuando tengan su actividad determinada, le van a sacar una foto y me la envían por WhatsApp. Nosotros ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp conformado, así que no hay problema. O me la pueden enviar al correo. Profesora de Isi, cc.arroba.gmail.com En caso de duda, ustedes me escriben. Ustedes ya saben que nosotros tenemos nuestro WhatsApp de curso, así que no hay problema con eso. Ahora el ejemplo. ¿Cómo quiero que venga esa hoja de cuaderno? Primero, perdón, primero con su título que diga actividad de matemática, su nombre. En este caso yo puse el nombre de mi hijo como ejemplo, pero ahí puede ir el nombre del Brian, de la Tiare, de la Carol, de la Pabla, de Joaquín, del Elías, de Nayeli. Del que corresponda, ¿cierto? Va a ir su curso, va a ir la fecha y luego van a poner actividad número 1 y ya hacer la actividad número 1. Es súper simple. Son poquito ejercicio, por lo tanto tenemos que realizarlos todos y me van mandando lo que ya hayan terminado. ¿Ya? Comenzamos entonces. ¿Cuál es el objetivo de hoy día de esta primera clase virtual? Es comprender y relacionar los números enteros con la vida cotidiana. Nosotros en las primeras clases cuando estuvimos viendo números enteros recordamos y empezamos a ver en dónde ocupábamos estos números. ¿Por qué nacen estos números? Porque teníamos que buscar una solución. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos en el ascensor, ¿cómo digo el primer piso de subterráneo? ¿Se podrá decir uno? No, pues nosotros encontramos que cuando nosotros nos subíamos a un ascensor que decía, vamos al menos uno, ¿verdad? Entonces ustedes se fueron dando cuenta de esos ejemplos solitos. Salió la temperatura, salió el nivel del mar, un buzo y un avión que vuela sobre el nivel del mar, ¿cierto? Buscamos varios ejemplos de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué eran los números enteros? Los números enteros eran el conjunto de los números naturales que están ahí, que son del 1 al infinito, por eso dice distinto de 0, no se incluye dentro de los naturales al 0, más los negativos, el 0, perdón, los negativos, los negativos de los números naturales. Eso quiere decir que si tenemos 1 en los números naturales, en el otro vamos a tener, en los negativos vamos a tener menos 1. Bueno, si en los naturales tenemos 2, en los negativos vamos a tener menos 2. Y así siempre van a estar los números naturales y los números negativos. Por eso se dice que son los negativos de los números naturales. Entonces, todo este conjunto que aparece ahí, que aparece el 0, los números naturales y los números negativos, forman este conjunto que se llama conjunto de números enteros, que se designa con esa letrita que sale ahí, una zeta, el conjunto zeta de los números enteros. Entonces, tenemos que los números enteros se conforman por los números naturales, el 0 y los negativos de los naturales, ¿cierto? O sea, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y sabemos que el 0 no lleva signos, ¿cierto? El 0 va a ser la mitad cuando los ordenamos en la recta numérica, en donde es como un espejo. Los que están de un lado, los positivos y los negativos, son los mismos números. La diferencia es que uno tiene signo positivo y el otro negativo. Ahora, ¿qué más sabemos de estos números enteros que habíamos visto? Que los números positivos o los naturales pueden o no llevar signos, ¿cierto? Si no lleva signos, yo ya sé que ese número es positivo. ¿Qué pasa con los negativos? Los negativos siempre deben llevar el signo. ¿Ya? Perfecto. Sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar estos números enteros en una recta numérica? Lo primero que tenemos que saber es que los positivos siempre van a la derecha. Sin incluir el 0, recuerden que el 0 no lleva signo. Siempre los positivos a la derecha. Va del 1 al infinito. Por eso aparece ahí el infinito positivo. ¿Ya? Y, por otro lado, después del 0, al lado izquierdo, van a ir los negativos del 1, del menos 1, perdón, al infinito. Fíjense acá. Esto quería mostrarle que yo le decía que es como el espejo. Acá, el 0 actúa como un ejemplo, perdón, como un espejo. ¿Por qué? Porque si en este lado tengo a 1, en el otro lado, que son los números negativos, voy a tener el menos 1. Si a este lado, en los positivos tengo el 2, en el otro lado voy a tener al menos 2. Entonces, como que se están reflejando los números con la diferencia de acá, que cada uno tiene un signo diferente. En el lado derecho, siempre los positivos, y en el lado izquierdo, siempre los negativos. O como decíamos antes, arriba los positivos, abajo los negativos, el 0 en el medio. Entonces, tenemos por un lado, que los números enteros es un conjunto que se designa con la letra Z, que en ese conjunto se incluye los positivos, el 0 y los negativos. Dijimos además que los números positivos que están acá, pueden o no pueden llevar el signo. Si no llevan signo, es porque son positivos. Pero, al contrario, los negativos siempre deben llevar signo. ¿Qué otra cosa es importante? Que siempre los positivos van a ser mayor que los negativos. Siempre. Incluso el 0. Si nosotros comparásemos menos 6 y 1, ¿quién sería el más grande? Siempre los que están a la derecha y los positivos van a ser más grandes. Por lo tanto, ¿quién sería menos 6 o 1 el más grande? ¿Menos 6? No. Siempre los positivos más grandes. Por lo tanto, 1 sería mayor que menos 6. Es como cuando yo les decía los ejemplos en la clase. Si yo tengo 1 en el bolsillo y mi compañero debe 6, ¿quién tiene más? Yo, porque yo tengo 1. Mi compañero debe. Yo tengo. ¿Cierto? Ya. Dijimos entonces, positivos a la derecha, positivos siempre más grandes que los negativos. Otra cosa. Entonces, si el número que está más lejos de acá, por ejemplo, menos 100. Si yo comparo, pregunto, ¿quién es mayor, menos 100 o menos 1? ¿Qué me deberían responder ustedes? Piénsenlo. Si tengo que comparar menos 100 y menos 1, yo digo que el mayor va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque ese es el que está más cercano a los positivos. Mientras más se acercan a la derecha, van a ser más grandes. ¿Ya? Si se alejan mucho más a la izquierda, van a ser más pequeños. ¿Sí? Entonces, estos números están ordenaditos de orden ascendente. O sea, todos los negativos van a ser más pequeños que los positivos. Mientras más a la derecha los números van a ser más grandes. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ahí tenemos nuestra recta numérica con los números donde el 0 va en el medio, los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda. Ustedes, cualquier cosa, pueden ir tomando apunte en su cuaderno, van haciendo un pequeño resumen para ir recordando toda esta idea. ¿Ya? Sigamos. Después dice, ordena los siguientes números en la recta numérica. Dice, ubica los siguientes números en la recta numérica. Tengo 3, menos 2, 5 y 4. ¿Quiénes son los que tengo que ubicar en el lado positivo? El 3 y el 5. Entonces, ¿quién es el primero que va a ir más cercano al lado del 0, en el lado derecho? El 3. Y luego, el 5. Ahora, ¿quién sería el que va al lado izquierdo? El primero más cerca del 0, el menos 2 y el menos 4. Tienen que recordar el orden que llevamos en la diapositiva anterior. Eso les va a ayudar mucho a hacer su ejercicio. Ojo, esta actividad, como dice ahí, va en el cuaderno. Sigamos. Ahora dice, ordena los siguientes números de menor a mayor. El segundo de mayor a menor. Y es en tu cuaderno. Tienes que hacer lo mismo. Ubicar. ¿Cuál sería el más pequeño de esos números? Ya sabemos que los más pequeños van a ser los negativos. Pero, ¿cuál de esos negativos va a ser el más pequeño? El que está más a la izquierda. Acuérdate que parte el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y el que está más lejos, que está más a la izquierda, va a ser el menor en el caso de los negativos. Por lo tanto, ¿quién tendría que ir de los primeros? Acá, el más pequeño sería el menos 23. Porque de mis tres números negativos, menos 23, menos 2 y menos 8, el más pequeño va a ser menos 23 porque está más lejos, está más a la izquierda. Entonces, yo pongo menos 23. De los dos que me quedan, menos 8 y menos 2, ¿quién va a estar más a la izquierda? El menos 8 o el menos 2, ¿quién se va a ordenar más hacia la izquierda? El menos 8. O sea, viene menos 23, menos 8 y por lo tanto el último negativo que me queda es menos 2. Y después tengo los números naturales, que son 3 y 32. Perdón, 3, 15 y 32. Entonces, el primero va a ser 3, después 15 y luego 32. Porque así los números van creciendo. Ustedes lo hacen en su cuaderno. Esa es la segunda actividad. Cualquier duda, ustedes me escriben. ¿Ya? Ahora, vamos a identificar quién es mayor. Tenemos nuestra recta numérica para irnos ayudando. Siempre el que está a la derecha va a ser el mayor. ¿Ya? Siempre recordando eso. Incluso en los negativos. Siempre el que se va acercando más a la derecha va a ser mayor. El que se va alejando más a la izquierda va a ser menor. En los negativos. Ahora, dice, si yo comparo menos 4 más 1. Menos 4 y 1. ¿Cuál sería mayor? ¿Quién está más a la derecha? El 1, ¿verdad? Por eso pusimos el signo menos 4 es menor que 1. Ahora, tengo el siguiente ejemplo. Menos 6 y menos 2. Menos 6 y menos 2. Entonces, menos 6 y menos 2 lo pensamos. Lo pensamos un momento. Pero siempre tengo que considerar que menos 6 está mucho más lejos, menos 2 más a la izquierda que menos 2. Por lo tanto, ¿quién va a ser más pequeño? El menos 6. Menos 6 es menor que el menos 2. Eso quiere decir que el menos 2 es más grande porque este está más cerca de los positivos. Está más a la derecha. Como este está más a la izquierda, es más pequeño. ¿Sí? Y el último ejemplo que lo deje con un signo de interrogación para que ustedes lo vean. Si tengo 3 positivos, los puse con colores es para que ustedes vayan fijándose en eso. Tengo 3 y tengo que compararlo con menos 5 que está acá. ¿Quién va a ser mayor? ¿Qué dirían ustedes? ¿El menos 5 o el 3? El 3 es mayor. ¿El 3 es mayor por qué? Primero, porque es positivo. Cualquier número positivo va a ser mayor que los negativos. Y segundo, porque el 3 está más a la derecha que el menos 5. ¿Sí? Entonces, esto va de menor a mayor. Ahora, esta actividad ustedes la tienen que realizar en su cuaderno. Y también es comparar utilizando el signo mayor... A ver, que se me perdió la flechita. Mayor, menor o igual. ¿Ya? Entonces, comparo. Si tengo menos 5 y menos 10. ¿Menos 5 será mayor, menor o igual a menos 10? Lo primero que me imagino es la recta numérica. Los negativos se ordenan hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿quién va a ser mayor? ¿Quién está más cerca de la derecha? El menos 5. Entonces, yo digo, menos 5 es mayor que menos 10. ¿Ya? Es súper sencillo. Son súper sencillas las actividades. Y para terminar, vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo se componen los números enteros? Segunda pregunta. ¿Cómo se ordenan los números enteros en la recta numérica? Y número 3. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana utilizamos los números enteros? Nombre a lo menos 3. O sea, además de los ejercicios que están dados para copiar en el cuaderno, ustedes responden estas 3 preguntitas. Y cuando las terminen, me las envían al WhatsApp. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, ustedes no duden en escribirme. ¿Ya? Y ustedes saben que yo estoy dispuesta. Que conversamos hasta bien tarde. Así que les mando un abrazo. Bien cariñoso. Sigan cuidándose. Y espero que no... Espero vernos pronto, ¿ya? Chao. Que estén bien.